Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme tus ojos, verte junto a mí Pienso aquí tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música Quiero tenerte muy cerca Mirarme tus ojos, verte junto a mí Pienso aquí tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, no te vayas mi amor Bésame, estar lejos de ti Bésame, quiero tenerte muy cerca Bésame Bésame